Y las pruebas de natación olímpicas de los Estados Unidos a realizarse aquí en Omaha, Nebraska, se han reprogramado para junio del 2021. USA Swimming anunció las fechas hoy viernes, a menos de tres semanas después de que los Juegos Olímpicos de Tokio se pospusieran hasta el 2021 debido a la pandemia del coronavirus. Las pruebas se habían programado inicialmente para este junio en un grupo temporal en el CHI Health Center de Omaha. Esa arena es el centro de Omaha donde ha sido sede de este evento por cuarto año consecutivo. Las pruebas son el único calificador para el equipo olímpico de los Estados Unidos. Los dos primeros clasificados de cada evento ganan un viaje directo a Tokio.